Fueron donadas 15 cámaras de video fijas para patrullas, así como un servidor para la operación de las mismas y tres cámaras de solapa a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Isla Mujeres, con el objetivo de reforzar la seguridad en la isla y transparentar la acción policial. Asimismo, Eduardo Foliux Bataller, Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, declaró que esto fue con ayuda de la buena voluntad del Comité de Consulta, Seguridad Ciudadana y Empresarios de Costa Mujeres, que rige Jorge Escudero, añadiendo a las estrategias de seguridad de los gobiernos estatal y municipal. También mencionó que el C-2 puede monitorear la ubicación de las patrullas, así como el video y audio de las cámaras en tiempo real. Por su parte, el jefe policial declaró que ya están instaladas 15 cámaras en 7 patrullas de la ínsula y en 8 de la zona continental, lo que garantizará la seguridad ciudadana en el municipio isleño. En total, serán 20 equipos de video para las unidades y misma cantidad de equipos para solapas de los elementos de a pie. Para Notivision, Viviana Pot.